El Ayuntamiento de Estepón ha celebrado el Pleno Ordinario correspondiente al mes de mayo. Entre otros asuntos, se ha aprobado por unanimidad la cesión de una parcela municipal en favor de la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo instituto en la zona del Camino de las Mesas. A petición de la Junta de Andalucía, dadas las nuevas necesidades educativas de ese sector de población, es necesario un instituto de secundaria, un centro de educación secundaria. Se nos ha pedido la cesión de una parcela y el mecanismo jurídico que se ha consensuado con la Junta es este, que se llama mutación de manera subjetiva. El Partido Socialista ha votado a favor en este punto del orden del día. Nos parece muy bien que se cedan parcelas públicas para hacer centros educativos públicos. Desde aquí invitamos, señor alcalde, a que esa cesión no se quede en una mera declaración de intenciones y que se quede en el cajón. El Pleno ha aprobado también la asignación de compatibilidad de uso sociocultural y docente de unas parcelas en el sector urbanístico de Arroyo Vaquero Playa.